La noticia de la jornada es que acaba de llegar, sopresivamente, a nuestro país, aparentemente en un vuelo, en una parte de él, en un avión privado, ¿quién? Jefferson Farfán, que no renovó contrato con el locomotivo, se encuentra, dicen las informaciones, nuestro corresponsal en el norte del país, nos mandó estas imágenes cruzando la frontera de Ecuador hacia Tumbes, y se encuentra viajando, parece que por tierra, Raúl, hacia la capital. A ver, te cuento un poquito, junto a la cantante y a Jair Plasencia, pernoctaron el sábado, Omar, en un hotel de la región de Tumbes, tras llegar vía terrestre desde Guayaquil, Ecuador. Sí, llegaron aparentemente en un vuelo comercial de Amsterdam hasta Guayaquil. Yo creo que ha sido un vuelo privado, vuelo privado, que habría alquilado Farfán, que me parece genial, ¿no? Por su tranquilidad, de los contagios, por la comodidad, y por la rapidez, genial que haya venido un avión privado. Sí, pero bueno, el hombre puede y se lo merece, además. ¿Ya oficializó con Yajair? ¿Tiene el nido Yaja? No, pero bueno, si ya se manejan juntos, están juntos. Bueno, han regresado juntos al país. Esto es cruzando justamente la frontera entre Ecuador y Perú, en el Centro Binacional de Atención Frontera Cebaf, en el distrito de Aguas Verdes, a las 7.30 de la noche de ayer, cruzaron la frontera Farfán, Yajaira y William Mimela, que venía de Irán. Lo jalaron a William, a buen William. Ah, acá nos queda un asiento, ven con nosotros, William. Trepa, trepa. Y debido al toque de queda, tuvieron que pernoctar en Tumbes, en un conocido hotel de Tumbes. Pero hoy día también es toque de queda. Sí, pues no, sí, claro, ¿no? Es rara esa información, ¿no? Pero que puede haber sido una excusa. La información que nos acaba de llegar del Ministerio de Relaciones Exteriores es como probablemente con un salvoconducto. Para disfrutar, ¿no? O se habrá quedado, pues, en las playas del norte, en un hotel, no sé, por lo menos con la vista genial de las playas del norte. Sí, acá hay una información procedente, de repente la pueden poner en pantallas, Carlos, en cuanto sea posible, del Ministerio del Interior, que dice, señora Frida Roxana del Águila, que es la Superintendente Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Migraciones. ¿Quién firma este? Jorge Antonio Méndez Torres Yoss, el embajador que dirige para saludarla y a la vez poner en conocimiento que la Federación Peruana de Fútbol ha solicitado mediante cartas sin número el regreso al país vía terrestre de las siguientes personas. Jefferson Agustín Farfán, con pasaporte número tal. William Junior Mimbel. ¡Venta William! Muy bien. Muy bien, que va a jugar en el Cusco. Jujo FC. También viene Oscar Arbulú, la señorita Yajaira Maciel, Plasencia Quintanilla y Mauricio Alejandro Alzate Osorio. Son estas dos, cuatro, cinco personas que han venido en este grupo. Está muy guapa Yajaira, no se puede negar. ¿Y quién es el caballero de...? No, no sé, pero le da un cuerpazo a Yajaira. Sí, bueno, debe ser... No me opinas, está guapo. No, lindísimo, canta aparte muy bonito. Ahí está la imagen, señores. Entonces, estas imágenes exclusivas que nos acaban de llegar, las tenemos también en mi Instagram. Ajá. Ya sabes, en mi Instagram tenemos más imágenes. Omar Ruiz de Somocurcio. Sí. Omar Ruiz de Somocurcio, todo seguido. Vienen grandes sorteos. Van a ganar grandes cosas en mi Instagram también. Ahí están las fotos que nos siguen llegando. Raúl Romero, 1579. Uno, cinco, siete, nueve. Bien. Más imágenes, señores, que nos siguen llegando. Bien, ahí están los Instagram también. De Omar Ruiz de Somocurcio y de Raúl Romero, 1579. Exacto. Fecha de nacimiento, me imagino. ¿Dónde va a jugar Farfán en la gran pregunta? Yo creo que en Europa ya no va a jugar. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque inmerso en una pandemia, si estás con tu novia al costado, no es que tienes que irte volando desesperado, inmerso en una pandemia te quedas si hay una opción de Europa a firmar contrato ahí en Europa. Ojo, las ligas europeas, por ejemplo, la liga de España va a arrancar, si no hay una variante, el 12 de septiembre. El 12 de septiembre arranca la liga española y las demás ligas también por ahí, después del parate del fútbol por la pandemia, el COVID-19. O sea, que si Farfán tenía una posibilidad de jugar en Europa, es complicado venir hasta acá. Pero de repente la novia le ha dicho que extraña un poco, que quiere venir también al país. Bueno, pero que venga ella, que venga ella y se quede alentó. No, pero sale más caro pues un vuelo, porque ahorita no hay vuelo, o sea, no es que agarro mi ticket y me voy mañana y programo. Bueno, a lo que voy es que si quiere regresarse Farfán a Europa, lamentablemente las fronteras en Europa no están abiertas, salvo creo que para Uruguay. O sea, no puede viajar de Perú de regreso a Europa, es lo que tengo entendido. Eso me hace pensar que probablemente Farfán está manejando una oferta de esta parte del continente y podría ser Brasil. Y si no, como también dice Raúl, probablemente en la MLS. Pero algo me dice que la opción de Farfán es en esta parte del continente. ¿Quién le puede pagar a Farfán lo que vale? Porque es un crack mundialista además. Brasil, creo que otro país de Sudamérica. Argentina imposible por el tema cambiario. Pero podría ser Brasil, entonces ya se vino hasta el Perú, ya Jaira se reencuentra con la familia, retoma su carrera musical y él probablemente cierra su contrato con un equipo brasilero donde la está rompiendo Paolo. Ya viene el golazo de Paolo en segundos y su lesión también. Y aparte empieza a entrenar con Gareca mañana en la Videna. Ya Gareca le dijo, estás en Lima, venga a entrenar. No tiene que pasar cuarentena. Si hace la prueba rápida y da negativo, no. Ah, bueno. Aparte él ya estuvo con COVID-19. O sea, de alguna forma creo que no puede contagiarse, creo, creo, que no puede contagiarse de nuevo, al menos por un tiempo. Sí, es un buen, justamente, detalle el que nos has dicho, Omar, pero yo sigo sosteniendo. Yo no le cierro la puerta, más allá que la realidad puede decir otras cosas. ¿Alianza? A que... No, Alianza ya no, porque me parece que se cerró el libro para esta época. Pero yo no le cierro la puerta a que pueda irse nuevamente a Europa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablábamos también en la oficina de Cristian Cueva. Cristian Cueva... Ya viajó, no. No, pero está, pues, o sea, si tiene un contrato es porque se va a ir para esta parte del mundo también. Entonces, hay mecanismo para que los jugadores de transporte. ¿Cómo se va a dar, justamente, la próxima edición de las eliminatorias, las fechas que vienen? Tienen que haber algunos caminos. Van a haber vuelos charters que las va a financiar la Conmebol. Esa es la información que ha llegado la Conmebol. Los vuelos charters los va a pagar la Conmebol para que los equipos vayan, jueguen el país de visita y automáticamente regresen. Hablando de eso, un paréntesis a todo lo que estamos hablando. Leí hoy día en la información en el diario Olé de Argentina que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, cito la fuente, ojo, del diario Olé, está de que diría que el partido de los Copa Libertadores se podrían jugar en Limba, quitándole la posibilidad al binacional de jugar en su tierra. Y esto siempre es un plus, creo yo. Bueno, quería darse para que se aclare. Bueno, sí, buen dato. Bien, bueno, me imagino que a partir de mañana trabajará, o pasado mañana, Farfán ya ha sido llamado, citado por Gareca Lavidena, entrenará en Lavidena, me imagino también con Cristian Cueva y otros jugadores más que no tienen club, creo que también Paolo Hurtado está de regreso en nuestra capital. Así que empezarán a entrenar por grupo mientras deciden su futuro. Hay una fecha FIFA en el mes de septiembre, claro. No se va a poder jugar, creo yo, con selecciones, pero sí se va a poder entrenar. Por lo menos con los jugadores que están acá. En octubre, el 8, arranca la eliminatoria. Entonces, uno dice, está la vuelta de la esquina, la fecha FIFA. Estamos, ¿cuánto? Estamos hoy día, ¿qué estamos? Hoy día 16 de agosto. Le conviene a Farfán definir su futuro antes de esta fecha FIFA entrenando con Gareca en Lavidena y antes de la fecha de eliminatoria, probablemente con calma ir pensando qué va a hacer y tomarse un respiro por ahora, poniéndose a punto con la selección junto a Gareca y los demás jugadores extranjeros que se encuentran en nuestra capital y tomará una decisión ya con más tranquilidad, aunque va a cumplir 36 años y también me imagino que hay esa presión por parte de todo su entorno, su representante, porque tenga claro su futuro. Bueno, la imagen que acaba de llegar, vamos a seguir compartiendo más imágenes en breve que siguen arribando cuando está por llegar ya a nuestra capital en minutos el atacante peruano. Y la bienvenida también a la señorita de Ajá.